El certificado EMAS garantiza un compromiso con el medio ambiente por parte de las empresas y organizaciones públicas o privadas acreditadas, por lo que puede saber que sus productos y servicios son producidos y ofrecidos llevando a cabo una gestión ambientalmente sostenible. EMAS no es un simple logotipo, es una garantía de compromiso con el medio ambiente de forma responsable y transparente. EMAS, para ciudadanos responsables y organizaciones comprometidas. Junta de Andalucía.